En los tramos de las calles Bolívar, Azuay y Miguel Río Frío, así como de la calle Bernardo Valdivieso, Rocafuerte y 10 de agosto, avanzan considerablemente sus trabajos de regeneración urbana. El director de la unidad, Enrique García, resalta que este ha sido el frente cuyas áreas fueron las últimas en aperturarse. Seguimos igualmente trabajando en la calle Bernardo Valdivieso, desde la José Antonio Iguren hasta la Azuay. En estos sectores igualmente estaremos con los trabajos terminados casi en su totalidad. Al decir casi en su totalidad, siempre nos quedará una obra física por desarrollar que se concluirá al momento que se retiran postes de las redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Una vez que se retiren estos postes, se concluirá definitivamente con la obra civil pertinente. Este retiro de postes se realizará a medida que vayamos pasando de redes aéreas a redes aterradas, tema que tiene una situación particular en tanto y en cuanto el trazo de las redes aéreas no necesariamente coincide con las redes aterradas. En estas zonas de trabajo se ha observado vehículos estacionados. Policía Municipal de Tránsito procede a notificar. Además, estos automotores son llevados al centro de retención vehicular. Así también se considera que los peatones eviten introducirse en espacios donde se ha señalado con peligro. Lamentablemente el ciudadano lo único que busca es su comodidad personal, sin importarle en algunos casos el obstáculo que está constituyendo su presencia ahí con sus vehículos en un área donde se está trabajando. Personalmente he podido constatar vehículos que están dentro del área de trabajo, pese a los letreros que dicen vía cerrada, prohibido el paso, etc. García recomienda a los peatones y conductores evitar transitar por estas áreas, más bien considerar vías alternas. El ciudadano, lamentablemente, busca una comodidad más allá de los intereses de la ciudad. Hemos tenido el día de ayer dos casos en este caso, uno particular y otro de la presencia de volquetas en el área de la Bernardo Valdivieso y Rocafuerte, donde volquetas particulares que estaban haciendo un trabajo particular no permitían inclusive la movilidad peatonal de las personas en ese sector. Esto realmente no puede ser aceptado dentro de lo que es el proyecto, porque aparte de dificultar la ejecución de los trabajos en sí, ni siquiera permiten la movilidad de las personas en esos sectores.